Estamos haciendo este evento a partir del día sábado 12, sería a partir de las 18 horas en la Plaza Manuel del Grano. Se está haciendo esta jornada bicicleteada solidaria para juntar fondos para levantar la sede de Ascensa por la Vida. El grupo está compuesto por familiares, amigos, todo lo que esté cercano, personas que han padecido esta enfermedad y que están luchando, entonces se pueden acercar al grupo, también colaboradores, no es necesario que haya tenido la enfermedad o que tenga un familiar, sino que cualquier persona se pueda acercar al grupo, con ganas de trabajar se puede acercar. No solamente vamos a funcionar como grupo, sino que queremos abrirle las puertas a un albergue transitorio, a aquellas personas que no tienen la posibilidad de estar pagando una estadía en roca o para recibir su tratamiento, sino también queremos abrirle las puertas a esas personas, que cualquier persona que necesite una estadía, nosotros vamos a abrirle las puertas de la sede. Nosotros estamos trabajando para hacer la sede Río Negro, Cervantes, independiente a través de Buenos Aires, este grupo trabaja a nivel nacional, entonces nosotros estamos tratando de fundarnos en Río Negro. La diferencia de este grupo que se destaca a nivel nacional es que esta sede va a recibir patología de todos los cánceres que existen, no es solamente trabajar con cáncer de mamas, sino con todas las patologías y con hombres, mujeres y niños. Nosotros estamos tratando de recaudar el fondo, el fondo destinado va a ser solamente para la construcción, pero después si quieren ofrecerse al bañil, el mano de obra, después todo lo que es sanitarios, abertura, todo eso si se quiere donar, se pueden acercar en la biblioteca de Cervantes Popular. Está abierto de lunes a viernes, a partir de las 14 a 18 horas está funcionando, así que se pueden acercar los vecinos o llamar al 2984-5147-52, o buscarnos por el FEI a Mariela Maraboli o a Mirta Álvarez también. Bien, por lo pronto los esperás el sábado 12, ¿a partir de qué hora? El sábado 12 va a ser a partir de las 18 horas, va a ser todas las jornadas, vamos a estar de la madrugada, todas las jornadas del día domingo hasta las 18 horas del día domingo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!